Nosotros vamos a cambiar de tema, hay una importante convocatoria para este 2022 de parte de la orquesta Juan José Funes y Eugenia Jazz Band para todos aquellos que tengan algún tipo de conocimiento, que sepan tocar un instrumento musical. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Salome Martínez y a Lucía Díaz, ya están aquí con nosotras. Salome, Lucía, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días. Primero, exquisito el programa. Gracias, gracias, Lucía. Debería durar más. Nuestra orquesta lleva el nombre del creador, que es el profesor Juan José Funes, que hace 42 años que conformó lo que era la orquesta de cámara. La orquesta de cámara lleva el nombre de cámara porque se acostumbraba en las grandes casonas, en el salón de entrada, que era la cámara de los palacios. Claro. Pero ahora, esa orquesta ha tenido tantos interesados que ya sumamos 100. Entonces, ahora ya no es orquesta de cámara, es orquesta Juan José Funes. Claro. Los integrantes, ¿qué edad tienen? Bueno, lo cómico de los integrantes es que tenemos a partir de, antes de la pandemia y durante la pandemia con las clases virtuales, tenemos un jardín de infantes de niños que hacen percusión y están los niños de 8 años, desde 8 años y yo de 70. Hay para todos los gustos, entonces. Claro. Así que, digamos, la orquesta es un espacio de promulgación de cultura, de recuperación de patrimonio musical intangible, de grandes compositores de Jujuy y esas obras son orquestadas y llevadas desde un panorama clásico. Claro. Y luego, como se abrió la cátedra de, si existía clarinete, pero de saxofón, se crea hace 19 años la orquesta de jazz. Y como hemos participado prácticamente más de 11 años en el encuentro internacional en Buenos Aires, con las dos orquestas, la orquesta, la de jazz-bam, allá en Buenos Aires, en Clarín, titulaba. La colla jazz-bam se presenta en la uva y en el, ¿cómo se llama? En el unapar. Bien. Y de allí quedó, los integrantes decían, ay, profe, ¿cómo vamos a hacer colla y haciendo jazz? ¿Por qué hacer jazz? Hacemos el jazz de los años 30 y 40 con un arreglo para la capacidad de cada uno de los instrumentistas. Y después incluimos un repertorio, digamos, popular. Claro. Tal es así que el día que yo solicité y obligué al director que hagamos 1, 2, 3, 4, nadie quería tocar. Ah, y la miraba ahí a Salomé. Sí, claro, pero ella es clásica, ella es flauta traversista. Así que la orquesta está a cargo del profesor Gustavo Funes, que es el hijo del profesor Juan José Funes, y del licenciado Marcelo Funes. ¿Qué es lo que ha sido importante de esta orquesta? En el año de pandemia, ni las facultades lograron tener la cantidad de capacitación virtual con profesores del Teatro Colón, profesores de la Sinfónica de Salta, profesores de la UNA, Universidad de Arte de Buenos Aires, en el caso nuestro, profesores de Jujuy, con una convocatoria extraordinaria. Así que la capacitación que ofrecen las orquestas es de relevancia. ¿Cuál es nuestra tarea primordial? Ir en forma gratuita a todas las instituciones escolares de la provincia. Entonces, no hacemos mucho el interior porque las escuelas deben conseguirnos la movilidad, pero nosotros no cobramos, sino que damos conciertos didácticos. Ahora, en el mes de abril, una capacitación para docentes, de nivel inicial y primario, y ya lo otro Salomé va a explicar. Entonces, nosotros al año tenemos prácticamente entre 40 a 50 actuaciones, porque actuamos en ferias del libro, paseos, iglesias, etc. Y como nos dividimos en ensambles, porque está también la Camerata, San Salvador, para que sea menor cantidad de integrantes. Entonces, lo importante del año pasado fue un cierre con una cantidad extraordinaria de público que se acercó a escuchar a las orquestas en el cierre de la Semana de los Museos. Y luego abrimos el espacio maravilloso que significa la Casa de Gobierno de San Salvador de Jujuy con las puertas abiertas a la cultura y a la Plaza España. Sí, se había dado a conocer, ¿no? Habían circulado videos también de la gente que se había acercado. Y, por supuesto, siempre llama la atención a veces ver a tanta variedad de edades, tanta variedad de instrumentos. Bueno, Salomé, vos tocas la flauta traversa. Sí, yo soy flautista de la orquesta hace bastantes años. Y, bueno, también nos encontramos acá haciendo la convocatoria para chicos, adultos. O sea, no hay una edad límite en la orquesta. Todos son bienvenidos como requisito. Lo que sí les pedimos como requisito es que tengan un conocimiento previo del instrumento, que tengan también un conocimiento previo del lenguaje musical e instrumento propio, lo cual no contamos en la orquesta. Los ensayos se van a realizar los días sábados de 10 a 12. Se pueden estar inscribiendo por el Facebook, que es Orquesta Juan José Funes y Jujenia Rasvan. Ahí está el link y el formulario. Y el número de teléfono de la coordinadora. A ver, claro, ahí van a encontrar el número de teléfono para poder comunicarse. ¿Artistas de cualquier tipo de género o sabiendo tocar cualquier tipo de instrumento? Sí. ¿O hay algunos específicos? Hay un cupo limitado, que es para una de las agrupaciones, que ahí sería batería, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Eso, hay un cupo limitado en eso nomás. Y después son todos los instrumentos, violín, viola, contrabajo, violonchelo, así en general. Claro, hay de todo un poco también para que la gente no se asuste y no diga, no, no voy a poder acercarme, sino que por lo menos consulten, ¿no? Para que conozcan más acerca de esta experiencia. ¿Hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones? Más o menos hasta la semana que viene. Ajá. El ensayo, como dije, comenzamos este sábado, 12 de marzo, así que todos son bienvenidos. Perfecto, y si hay alguien que se quiera acercar del interior o de alguna zona aquí cerquita, también lo puede hacer. Sí, ya tenemos alumnos de otros lugares, de San Pedro, de Ledesma, o sea, ellos, cada uno es libre de elegir. Sí, claro, claro, tienen que venir a los ensayos y después participan de las distintas actuaciones. Lo relevante para ellos es que tienen profesores y que las clases son gratuitas, o sea, lo que sí requerimos es el instrumento, motivo que todavía nuestras orquestas no tienen la capacidad económica para comprar y ofrecer los instrumentos. Y lo importante es que la convocatoria también es para todos los directores de las instituciones de San Salvador de Jujuy. Ajá, bien. Ya sea a nivel terciario, jardines de infantes. Ah, no sabe lo que somos en los conciertos de jardín de infantes. Me han llegado algunos videos de los más chiquitos. Bueno. Una dulzura, ves para, realmente, muy lindo. Escuchar a los, una, digamos, a la orquesta de cámara, escuchar las canciones infantiles es abrir la percepción orquestal en los niños. Sí. Y lo otro es para los directivos que, por favor, eleven las notas con mucho tiempo de anticipación a la ELISA, que es el Instituto Superior de Arte. Ajá. Y nuestra directora de la Escuela Superior de Música es la profesora Cecilia Palacios. Perfecto. Y de la rectora de ELISA es la profesora Violeta Mamaní. Perfecto. Si las escuelas nos envían las notas, nosotros podemos programar y contestar para ofrecerles un concierto. Claro. En actos o un concierto didáctico. Perfecto. Lucía, Salomé, les agradezco. Se nos está terminando el tiempo. Gracias. Fue un placer tenerlas aquí, apoyar a los artistas, a los músicos, sabiendo también toda la contención que ustedes dan a los jóvenes, adultos, a todos nos hace bien la música. Así que gracias. ¿Las buscan por Facebook? En Facebook, en la orquesta Juan José Funes y Banda de Jazz. Bien, perfecto. Entonces, ahí van a tener todos los datos para las inscripciones y así poder sumarse a esta iniciativa.